¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Alien Isolation Y estamos en el punto de guardado, donde lo dejamos en el vídeo anterior evidentemente Pero hay que tener en cuenta que el alien está por aquí Dando por culo, lo que tenemos que hacer ahora es ir Hacia Six-On-Comps para escapar, ¿vale? Está abajo Six-On-Comps Joder, con los nombrecitos El Seg-On-Comps, ¿no? Six-On-Comps, joder Estamos muertos el nombre, vale Hay que tener mucho cuidado, es por aquí, ¿no? Mira, aquí ya me lo marca, tengo que ir aquí Pero es que tengo que dar toda la puta vuelta a esta, ¿vale? Y va a ser una auténtica pesadilla Ahí hay loot Ahí hay un androide Y espero, ¿vale? Espero que no me pase como en el vídeo anterior, ¿vale? Si me veis mirar mucho para arriba es que estoy mirando la cámara Porque en el vídeo anterior la cámara se me lagueó de tal manera Que todavía no he editado el vídeo, ¿vale? Pero en el momento de editarlo Yo creo Que voy a tener que quitar la cámara, ¿vale? Y solo dejar el audio Porque es... Porque es que... Mira, vale Ahora tengo que ir por aquí Esta puerta de aquí, ¿vale? Esta puerta Estaba cerrada, ¿vale? Pero es muy sencillo Habéis visto... Mira, habéis visto que allí arriba, ¿vale? Estaba el droide, ¿no? El androide este Bueno, pues Pasando cerquita del androide Agachadito, agachadito Te vas para la derecha Y otra vez para la derecha Y encontrarás esta puerta Este conducto Y las escaleras que están en la puerta, ¿vale? Yo lo que pasa es que Se me ha quedado El ordenador pillado Bueno, el juego Y he tenido que ir Rápidamente a guardar Es que estaba grabando Estaba grabando Y me he tenido que ir a guardar, ¿vale? Como veis, el androide está Por allí Coño Ahora tengo que ir por aquí Dar la vuelta Vale, muy bien Tengo la pistolita Con mucho, mucho, mucho Cuidadito Y ahí está el androide El hijo de puta Vale, aquí hay cosas para coger A ver, ¿aquí qué hay? Vale, placa identificativa Esto, el acceso Que es lo que Está ahora mismo activado Vale, iluminación Purificación del aire Voy a quitar la purificación De aire Y voy a poner El sistema de altavoces Yo la tengo que ir Vale, ese me está hablando El androide, ¿no? Vale, un segundo Porque no lo escucho, ¿eh? Audio Vale, pero si lo tengo todo Estoy escuchando Bueno, estoy leyendo El subtítulo del androide Pero, ¡ah! ¡Tu puta madre! Que hago en su puta madre Vale, a ver un segundo Por aquí tiene que haber algo, ¿no? Vale Mira, por aquí está esto ¿Vale? Vamos a entrar por aquí Porque yo creo que por aquí Sí podré Llegar, ¿vale? Escalamos por aquí Por aquí Y ahora tendría que dejarme Más cerca De mi destino Mira, aquí otra puertecita Échate para atrás ahora, tía Porque Está aquí el droide, ¿eh? Mira, mira, mira Vale Ahora Tengo que ir Aquí es donde me mataron En el vídeo anterior Aquí es donde me mataron Joder Qué estrés Y el alien Está por aquí, ¿eh? Es que lo estoy escuchando Pisando Su puta madre Estoy escondido No me puedes ver, ¿eh? Vete 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 Vale, vale Se ha ido Se ha ido Se ha ido Este se ha ido ¿Este se ha ido también? ¿Este sigue mirando ahí, tío? A ver ¿Puedo ir por aquí? No Vale Yo creo que este no me ve, ¿no? Mierda Ya me ha visto Me cago en su puta madre Venga conmigo Venga conmigo, por favor ¡Quita, coño! Tu puta madre Vale, tengo que salir por pata Porque el alien Si yo corro El alien me detecta ¿Vale? Vale Por aquí Joder 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 Me cago en la leche Puta, tío Los putos androides Esto, tío Vale Ahora Lo principal es En cuanto termine la cinemática Lo que sea Vale, no hay cinemática Vale Curarme Vale Curarme Porque estoy de vida Jodido ¿Vale? Recargamos Mira, mira, mira Ese es el alien ¿Vale? Vale Voy a coger la pistolita Allí se ve algo ¿No? Ahí arriba Ah, no Un póster Vale Joder Vale Ahora tengo que ir Para acá Es todo recto Y para la Ah, vale, vale, vale Ya sé dónde es esto Ya sé dónde es esto Esto es Coño Tu puta madre Es esto que me ha dado Coño A ver Este tiene algo por aquí Nada, no Este ya lo registré ¡Eh! De tu puta madre Coño Busca esto Hijo de puta Coño Joder Joder Que me va a dar Un puto infarto Vamos Me está entrando Ya está la risa Con sus putos muertos El susto que me ha dado Cabrón ¿Arriba habrá algo? No creo que me aparezca Por aquí el alien ¿No? Quiero revisarlo Quiero revisar arriba A ver si hay algo Es que aquí En esta zona Vale En un momento dado Puedo ocultarme ¿No? En esta zona Había Había soldados Que se los habrá cargado El alien Pero los soldados Tienen armamento ¿Vale? Está aquí al lado El alien Está muy cerca El alien ¿Vale? Va a bajar De un momento A otro Verá Va a bajar De un momento A otro Me lo estoy viendo Espera ¿Yo por qué ando por aquí? Si tengo que ir para abajo Joder Vale Vamos a salir ya de aquí Aquí no creo que haya nada De interés Vale Ahora tengo que coger Para Para allá ¿Esto puedo abrirlo? No Puerta cerrada Está Está por aquí cerca ¿Eh? Vale ¿Por aquí no hay un de estos Para guardar? ¿Me cago en todo? Vale Es abajo ¿No? ¿Dónde está el de guardar? Ahí está Vale Esto es para guardar la partida ¿No? Ah no Esto no es para guardar la partida Estación con conexiones Cállate 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 Adiós Sí Venga Ahí está Ahí está Para guardar Coño ¿Qué coño Se está aquí Escondido? Voy a guardar la partida Aquí ¿Eh? Me cago en su puta madre Que estrés Vale A ver Coge el tránsito A la torre Será este ¿No? Tower Link A la torre Vale Es este Pues nada Pues los dos Eso Pues van a servir De desayuno Para el alien ¿Por qué otra cosa? La madre que me parió Guillo Vaya tela Ve con Samuel Y Taylor ¿Cuál se abrirá? Vale Vale Estación Estación con conexiones Al Centro Médico San Cristóbal Y Sixon Synthetics A ver Killa ¿Qué te ha pasado? Eres tú Ripley A ver Que te han dado A ver Te han dado en el estómago No te han dado En los ojos ¿No me ves? Que eres tonta ¿Cómo está? Necesita tratamiento La enfermería está cerca Pero no quería dejarla Iré a echar un vistazo A ver qué encuentro Quédate con ella Intentaré reparar La antena de radio ¿Qué hago si La criatura aparece? Pues No es Sar Violación de seguridad Detectada El tránsito Ha quedado Interrumpido Por orden de Vale Ahora tengo que ir Aquí al Centro Médico Uh Que mala pinta Vale Por allí Espérate un segundo Por aquí ¿Qué hay? A ver Voy a investigar Por aquí arriba Primero ¿Vale? Por si hay Loot Armas o algo Que me va a servir De mucho ¿Vale? Cárate Hostias El tiempo Se pierde Cuando yo decido Perderlo Vamos Esta habitación Vale Nada, nada Vale Aquí de momento No se Rastrea El bicho ¿Vale? O sea No sale Indicado Así que Habrá que subir Por aquí ¡Ey! Vale ¿Mi marca atrás? Vale ¿Vale? Vale Está allí Vale A ver si puedo Fabricar algo ¿Vale? Porque me hace falta Minapeng No No puedo Minapeng Nada Granada Segadora Si puedo Lo que tengo que hacer Ahora es Ah vale Aquí me lo marca Aquí me lo marca Si puedo crearlos La poción curativa Si puedo crearlos Bien Perfecto Y ya no puedo Crear más Vale Tengo que averiguar Exactamente Si puedo Matar a los Androides A los sintéticos Se llaman Sintéticos Si puedo Matarlos Más fácilmente Con pistola ¿Vale? Ah vale Hijo de puta Que Ah vale Que Y yo ¡Eh! Ábreme Anda Vale Esto detecta También a A humanos Vale Vale Me está viendo a través De la cámara ¿No? Vale Vale Pues vamos Venga Miedo me da Cuando me encuentre Cara a cara Con el alien Pero cara a cara Me refiero A que venga por mi ¿Vale? Miedo me da Porque La voy a pasar Muy mal Ahí Entra en el centro Vale San Cristóbal Aquí tiene que haber Más cositas Vale El conducto Pero antes Tengo que Lootear Por aquí ¿Vale? Este es el conducto Supongo Nada por aquí Nada por aquí Yo he venido por ahí Aquí arriba Hay algo Nada aquí arriba Ni nada Bueno nada Por el conducto Venga Vamos allá De la linterna Me queda Me queda Un tercio De la batería De la linterna Pero tengo Bastante batería De linterna De momento ¿Vale? No estoy gastando Nada De linterna Le doy poquito ¿Vale? Ahora es para acá Y poquito a poquito ¿Vale? Ahora tengo que bajar Por aquí Vale Inspeccionamos A ver si hay algo Y la verdad Es que Que este tipo De juegos No es que sean Muy Muy largos ¿Vale? Suelen durar Unas cuatro Ahorita cinco Seis En mi caso Siete ¿Vale? Yo soy demasiado lento Para finalizar Un juego De este estilo Pero Pero me consuela El saber Que no son Ya Vale Pues eso Me consuela Que no son muy largos ¿Vale? Vale ¿Dónde coño Está el tío? Ah vale Ahí está Soy Gullman Ripley Estoy buscando Un médico Yo soy doctor Mi amiga Necesita ayuda Suministros médicos Y yo En esta planta No hay medicinas Están todas En la de abajo En el dispensario Del hospital ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo Para eso? Yo necesito tu ayuda Tú necesitas la mía Encuentra el código Del ascensor de servicio Entonces bajaré al hospital Contigo ¿Vale? ¿El código? Sí Yo te puedo guiar Desde aquí Morley o Lingard Deberían tener El código nuevo Yo iría al despacho De Morley primero Bueno pues nada Pues tendremos que entrar Por el conducto este E ir hacia abajo Y a ver Vale todo recto Lento para A ver Vale Sí Es por aquí Aquí hay interferencias En los conductos ¿Eh? Vale Ya no A ver ¿Qué hay? Componente Batería Batería del interno Al máximo Vale Espérate Entonces lo que tengo Que hacer es Mierda ¡Uy! Quieto parado Joder ¿Por qué tengo La costumbre de darle? A ver Le doy a la L Y recargamos ¿No? Ah no puedo Vale Bueno pues nada Pues Tengo batería Al máximo ¿Vale? Es una tontería Que la batería No se pueda coger Coño Otra vez Al escape Es una tontería Que la Bien Que la batería No se pueda Que no se pueda Coger todas Las que tú quieras Porque tampoco Son baterías grandes A ver Que es una linterna No es un foco De policía Ni es la batería De un coche Joder Vale Ya estamos Bajando Por aquí Hostia Pero si es que Por aquí Por donde yo Encuentro El despacho De Coño Pero si es que Yo he venido Por aquí Esto estaba cerrado Pero es que Yo he venido Por aquí Creo No Yo sé Ahí está El doctor Espera Voy a guardar Por aquí Porque ya Me han monado Perdido ¿Dónde Coño? Ahora La vuelta Ha quedado Más tonta ¿Eh? No Pues nada A ver Tengo que ir El despacho A ver Un segundo A ver Vale Tengo que ir Por aquí Por aquí Hostias ¿Por dónde tengo que ir yo? Para atrás ¿No? A ver Yo estoy apuntando Para allá Vale Para allá Y tengo que ir Ah Tengo que darle a eso ¿No? Para poder entrar aquí Creo Vale Ahora sí Y ahora Tendría que dar la vuelta Por aquí Vale 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 Podrías haberme lo dicho Antes Cabronazo Puto doctor De mierda Me lo podría haber Dicho antes Hombre Uuuuh Ahí ha suenado Algo Sigue adelante Si un carajo Pa' ti Voy pa' allá Un carajo Pa' ti Dime dónde Disculpa No te preocupes Hace mucho Que no están Que te calles Hostia ya Reproducir A ver Y sabes que no me gusta Que se me oculta información ¿Me oyes? Hoy he intentado Usar el dispensario Y no he podido Acceder a él No sé Cómo esperáis Que lleve a cabo Mi cometido Si tú y Lingard Me negáis el acceso Mis No, no Por ahí no Caerán Coño Asusto más dado Cabrón Sobre todo ahora Que las cosas En la estación Son tan precarias Me niego A que se escatime Ten el cuidado A los Por aquí Consideradlo Un aviso formal A ver si os queda claro No tengo ningún problema Eso es Por ese pasillo Joder Me está poniendo malo De los nervios Con el ruido Del megáfono Es que Va a traer al alien Lo va a traer Para acá Y no tengo ganas De que me salga el alien No se me apetece A ver Es Este 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 Vale Es Ese es El despacho De Morley El código Debería estar Por ahí En algún lado Vale Será Esta carpeta No Aquí me ha salido Algo Aquí me ha salido Algo Coño Mantén Para esconderse Nada Terminar De acceso A ver Aquí tiene que salir La contrasella ¿No? Vale ¿Has encontrado El código? También vamos a necesitar La carpeta Morley Siempre la llevada Encima Encuéntralo Cállate Hostia Ya Pesado Atención Detectada Violación de cuarentena En el centro médico Atención Detectada Estoy intentando Deliguar ¿Qué es esto? Tú concéntrate En contra de esa tarjeta Vale 1702 Vale 1702 No pasa nada Y la tarjeta La tengo ya 1702 Vale Encuentra El despacho Pero si Estoy en el despacho Estoy en el despacho Vale Encuentra la tarjeta Ahora ¿No? ¿Dónde coño está La puta tarjeta Ahora? Si yo había cogido Una tarjeta Antes La tarjeta Tiene que estar En el cuerpo De la tía ¿A quién hay para entrar? Vale Puerta cerrada Puerta cerrada ¡Eh! ¡Joder! ¡Puta! ¡Está ahí el alien! ¡Está ahí el alien! ¡Me cago en su puta madre! ¡Vete! ¡Vete! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Ay! ¡Ay! Vale Está por allí Está por allí Me voy ¡Tu puta madre! Me voy Y me escondo ¡Y me escondo! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Voy a esperar un ratito ¿Vale? Vosotros no lo vais a notar Porque lo voy a cortar Va a hacer un cortecito Pero voy a esperar un ratito Hasta que yo me sienta seguro De salir ¿Vale? Porque es que no me fío Ni un puto pelo Pero ni un pelo Me fío A ver Mira, 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 mira Se ha ido ya Vale, bueno Pues nada Pues salimos ¿Puedo volver a esconderme? Sí ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Que me la encontró de cara! ¡Me la encontró de cara! ¡Me cago en su muerto! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vete! 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 ¡Vete por tu puta madre! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete por tu puta! ¡Vete! 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 Sigue por aquí Sigue por aquí Joder Qué buen su puta madre Vale, vale, vale Está allí, está allí, está allí Tengo que avanzar por cojones Uh, qué viene por ahí, qué viene por ahí, qué viene por ahí Aquí no me verá, ¿no? ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! ¡Como! ¡Hijo de puta! ¡Su puta madre! ¡Hostias! 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 ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en su muerto! ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado con su puta madre que me podía ver! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Madre! ¡Despacho de Morley! ¡Qué susto me ha dado con su puta madre, tío! ¡Qué susto me ha dado! Va a estar jodido los putos juegos, eh Va a estar jodido Va a estar muy jodido el puto juego, ¿vale? Personal ¿Has encontrado el código? Sí Claro, no, encuéntrala a ella muerta Eso es lo que me quiere decir Que la encuentre a ella muerta Detectada violación de cuarentena en el centro médico Tranquila, detectada violación de cuarentena Tu concéntrate en encontrar esa tarjeta Vale, si viene para acá Vale, está allí, está allí quieto ¿Viene para acá? No, se va Vale, espero que no se dé la vuelta, eh Vale Vale, bien, 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 bien Por aquí No hay Por aquí ni nada Joder Puta madre Que viene para acá Ay, que viene para acá Coño Mira, mira, mira Se ha abierto esa Lo tengo enfrente, eh Vale, un segundo Voy a poner el mapa A ver, ¿dónde coño está la puta mierda esta? Especialista superior Vale, Morley Pero Ey, aquí está Aquí está Joder Interna afuera Está ahí, está ahí, está ahí Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ah, hostias Vale Aquí es donde tengo que poner el código Vale, pues voy a ir Corriendo directamente Hacia aquí, eh Diecisiete cero A ver, esto Hostia, a ver Estás de pie sobre una colina Tu hogar está abajo En el valle Estás muy lejos Pero puedes verlo con claridad Sabes que puedes volver Si lo deseas A ver, lo que tengo que hacer es correr Como un cabrón Para acá Y meter el código ¿Vale? Pero es que el alien va a venir para acá Eso es Por ese pasillo Vale, vale, vale Ya le voy cogiendo yo el tranquillo a esto Ensayo y error ¿Vale? Ensayo y error Vale Es ahí Ese es el despacho de Morley El código debería estar por ahí En algún lado Sensor, vale Esto fuera Vale ¿Has encontrado el código? Sí, lo he encontrado Cállate ¡Cállate, hostia! Metete para aquí Lo he metido bien, ¿no? Lo he metido bien el código, ¿no? Joder, es que... Es tensito, ¿eh? Esto ¿Dónde coño está la puerta esta? A ver Que estoy mirando para el otro lado Que es para allá Uy, pues menos mal que no salió No, 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 no Eh, no, coño Siete ¿Cómo coño se ponen los números? ¡Eh! ¿Cómo coño se ponen los números? Si es que tengo al quijo de puta este aquí detrás Pisándome los talones Joder, qué estrés Hostia, me va a dar un puto infarto Mira, mira el cabrón Mira el cabrón esta No se mueve de aquí para nada Tío, pero para nada Mira, mira, mira Por ahí va A ver Mira que hagan su puta madre Cómo se ponen los botones Eso Cómo se pone la contraseña Si es que Vale, está por aquí A ver A ver Puta madre Puta madre Ni la F Ni la F Ni la F Ni hostia pone Dale a la F Un carajo pa' ti la F Que hago en su puta madre Vamos Hay que darle a las putas teclas numéricas O sea Vamos Ya es que le he dado tantas veces Y estoy tan estresado Que es que ya se me había olvidado la primera O sea, la contraseña Sensor Joder Joder Joder, cada vez Hay que pita la puta mierda esta Tío Vaya cada vez Hay que pita la puta mierda esta Joder A ver ¿Puedo crear algo? Vale Tengo para crear otra mierda de esta Vale Perfecto Me va a venir muy bien Para crear una mina Bomba de humo Emisor de sonido Vale Granada cegadora A ver Bomba de humo Vale Jeringa Jeringa Otra jeringa Perfecto Vale Placa identificativa Buscar 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 Muy bien Otro mapa por aquí ¡Ah! Anda que no voy a correr yo nada Para el armario ¡Vamos! Vamos ¿Está por ahí? Joder 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 No me jodas Ahí está Ahí está Métete No, 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 no No me has visto 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 Joder, vete, tío Vete No Joder Joder Joder, otra vienes pa' acá, tío ¿Dónde cojones? Vale, está aquí la tarjeta, ¿no? Vale, tengo que coger para la derecha Voy para la derecha y por aquí Aquí no hay nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu puta madre! ¡Coño, me lo he contratado de frente, tío! ¡Joder! ¡No me has visto! ¡Vete a tomar por culo ya! ¡No me has visto! ¡Por favor! Vale, está aquí Está en esta puta habitación, ¿vale? ¡Uh! ¡Uh! Su puta madre Lo sudore, tío Lo sudore, coño ¿A que viene otra vez para acá? ¿Viene para acá otra vez, eh? La tarjeta tiene que estar por aquí ¿Por qué me sale esto así? Morley, Morley Vale, nuevo objetivo, investigalas Voy a meterme aquí un momento, ¿vale? Investiga las habitaciones ¡No me jodas! ¡No me jodas! En la otra punta, en serio, tío En la otra punta, en serio Me vas a mandar a las habitaciones A ver, cambia de cubierta Tengo que subir ahora O bajar, no sé Las habitaciones de la ronda Del doctor Morley ¿Qué programa es eso? ¿Vale? Vamos a ver Si puedo Purificación del aire Sistemas de alarmas ¿Vale? Se ha abierto sola Se ha abierto sola Mira, mira, mira cómo ha pasado Mira, mira cómo ha pasado Un armario, un armario, un armario Está por aquí el cabrón A ver He abierto esta ya, ¿vale? Tengo que investigar Todas las mierdas Estas hay una aquí Hay una, dos, tres habitaciones más ¿Vale? Voy a ir primero a por esta Y después investigaré Las otras dos Que no me hacen ni puta gracia Vamos Porque el alien Tiene que estar por aquí ¿Vale? Lo que yo me pregunto es Las bengalas Las granadas cegadoras Y demás Mira que está aquí Está aquí el lío de puta Es que ha abierto en la puerta ¿Vale? Servirán para Para que se vaya armado Un este Yo mire una cosa ¿Qué hago? Qué gilipollas Qué gilipollas He salido Porque quería mire una cosa Con la X Pero la X es para salir ¿Vale? Mira, 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 mira Mira, mira, mira No me estás viendo ¡Ah, mierda! Había que aguantar la respiración Al mismo sitio Vale, menos mal que no me ha cogido muy Muy lejos El problema va a estar en el loot ¿Vale? En el loot que me voy a dejar atrás A ver Por aquí había Un punto de guardado Que creo que está en esta habitación Voy a cogerlo ¿Vale? Ahí está el puto alien Que ha abierto la puerta Vale Otra vez me va a matar Pero si le he dado a la S No me lo explico, tío No me lo explico Puto alien De mierda, tío Eso es Por ese pasillo Voy a empezar a lanzarle cosas, eh Os lo juro que voy a empezar A lanzarle cosas ya Estoy hasta el nabo ya Del puto alien Voy a empezar a lanzarle granada Vaso caso Y hasta pisarle los huevos Si hace falta Ese es el despacho de Morty El código debería estar por ahí Cierra la puta boca Coño Esta vez A ver Granada secadora Bengala Voy a probar con la Bengala, eh ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morty Siempre dañada encima Encuéntranos Tranquila Estoy intentando averiguar Qué es esto Tú concentra en encontrar Esa tarjeta Venga A ver Aquí no hay nada ¿Vale? Cogemos cosita de aquí Fuera Investigamos esto Venga Sal ya Vale Vale Nada secadora Aquí Vale, vale Aquí un punto de guardar Guardamos Perfecto 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que le he endiñado bien Creo que se ha ido a tomar por culo Vale 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 Su puta madre ¡Ah, es tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡No me acogió de milagro! Coño, ¿por qué están ahora todas desbloqueadas? Están todas desbloqueadas ¿Habéis visto? Vale, tengo que dar la vuelta, vamos Emisor de sonido ¡Ah! ¡Caron! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Suscríbete! 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 ¡No estoy, no estoy, no estoy, déjame! ¡Déjame que no estoy! ¡Ah! 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 ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible, hijo de puta? ¡Que me vea ahí! ¿O cómo es posible que me... Desde tomar por culo Estaba ya al lado Estaba ya al laito Vale, está ahí, está ahí Está ahí el hijo de puta No te vayas a meter por aquí No te vayas a meter por aquí ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Fuera de aquí, cabrón! ¡Ah! ¡Elis cabrón! Puta madre, bicho asqueroso Vale, ahora es todo Todo recto ¡Eh! Ha bajado por ahí el hijo de puta Ahí está Me cago en su puta madre Coño, sal de aquí ¡Sala de aquí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Tu puta madre! ¡Ah! Me cago en tu puta madre Vamos Me cago en tu puerto Que podría estar ahí Son cosas distintas Dame el código ¡1702! Vale Y ahora bajemos al dispensario Por supuesto, por supuesto Una promesa es una promesa Siento haberte hecho pasar por esto Voy a la otra habitación A introducir el código Para activar el ascensor Entonces podremos usar la tarjeta Para bajar en él Bien Guardamos la partida Pero ya Pero ya Vamos Ya Y Aquí se va a quedar El puto capítulo De hoy Se acabó Ya no hay más Joder Joder Casi me da un puto yuyu Aquí En serio, ¿eh? Coño, si es que más Es que os lo digo en serio Con los sustos de mierda Me ha entrado hasta ganar Vamos, me ha entrado un apretón Me ha entrado un apretón Sin más Es que ya he parado Porque me tengo que ir al baño Me cago en su puta madre Vamos Joder A ver la cámara Coño Enfoca un poco Joder Se ha asustado hasta la cámara Coño De la mierda esta Joder Macho Pues nada, chicos Próximo gameplay Más sustos Más palabrotas Y más Diálogos Vamos Diálogos Sueces Por Eh Por así decirlo Vamos Porque vaya tela Vocabulario So es Como suelen decir Porque me voy a cagar en toda su puta madre El puto alien de mierda Es que Eh Vale Yo supongo que está programado El alien Para Para seguirte A través de las instancias Y hacerte la vida imposible Pero hasta tal punto Hasta tal punto De que De que De que el cabrón Vamos Está entrando ya hasta ahí De que el puto cabrón Coja Y te siga Eh Al milímetro Al milímetro Al milímetro Por donde vas Por cada camino que vas Lo que vas a hacer Joder Macho Que ganas tengo De terminar el juego este En serio Uff Pues nada chicos No me voy a entretener más Ya llevamos aquí Un montón de tiempo Jugando Y grabando Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima